Música Gracias a Dios hemos tenido una temporada, una zafra de reparaciones muy buena, estamos muy satisfechos, estamos llegando al final, recordá que la zafra de langostino empieza en marzo, así que estamos culminando, pero culminando una zafra con un grado de satisfacción desde el punto de vista técnico, comercial, en un trabajo en conjunto con la unidad ejecutora portuaria de Santa Cruz, con el jefe de puerto, Gustavo Alambre, que realmente ha hecho un trabajo con nosotros muy bueno, hemos trabajado conjuntamente con la prefectura y eso nos permitió, digamos, terminar una zafra de reparaciones con un nivel de éxito muy satisfactorio. ¿Cuántos barcos ya han terminado en distintas reparaciones? Mirá, esta temporada fueron alrededor de siete buques puestos en seco, más buques, como habrás podido ver, tenemos en el muelle de alistamiento, digamos, creo que cuatro barcos en este momento, más las lanchas de apoyo que trabajan para el petróleo, es decir, que en forma simultánea hemos estado reparando entre tres y cuatro barcos durante esta temporada. La industria naval básicamente es una industria metalmecánica y de tratamiento de superficies, y nuestros ingenieros están preparados para varias tareas, entre ellos, digamos, hacer las reparaciones y las pruebas hidráulicas y neumáticas sobre las mangueras de Termap, o si fueran de YPF o de cualquier otra petrolera. ¿Cuánto personal ha afectado a lo que es API Astillero? Mirá, nosotros en este momento tenemos alrededor de 20 personas en forma directa, y durante la zafra trabajaron entre 20 y 30 en directa, además de los talleres, porque en realidad vos necesitás sacar mecanizados, torneados y eso te sale, y lo bueno de este año además es que lo hemos podido hacer con gente de la región, de Caleta, de Deseado, de Cañadón Seco, en la realidad hemos podido unir la comunidad productiva en esta zafra. API Astilleros ha crecido aquí en el puerto local, vemos nuevas instalaciones, ¿por qué están llegando este tipo de contena? En realidad, bueno, nosotros hemos, hace varios años que estamos emplazados en el puerto de Caleta Paula, pero bueno, las distintas periodos o gestión que realizamos no nos permitieron crecer, y los dos últimos años nosotros visualizamos que haciendo las inversiones que eran necesarias íbamos a tener una zafra y un resultado como este, y la realidad es que se vino dando, y esto nos permite seguir invirtiendo, que además es la idea, ¿no? A futuro poder seguir creciendo para poder reparar más barcos en forma simultánea en el mismo periodo de tiempo. Gracias. 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 Gracias.